¿Crisis en la sociedad? ¿Crisis de valores? ¿Crisis de moralidad? ¿Crisis de emociones? Pues yo creo que sí, a nivel mundial hay una crisis muy fuerte, lo cual me parece muy bien, porque las crisis no se despiertan, ¿no? Y luego la otra que ya me he dado cuenta es, yo traigo que llegaba con una persona muy querida en mi vida, que cuando la escucho, yo me dice, no, ahorita ando en un proceso. Le dije, vives en puto proceso, toda tu vida estás en proceso. Así es la vida, es un puto proceso, no va a acabar. No es como que un día dices, ya, ya acabé de meditar, ya fui a terapia, ya acabamos, ya acabamos. Ese día que de veras acabas te mueres, algo inconscientemente va a apagar ahí el switch cuando de veras lo decidas. Entonces yo creo que vivimos en una constante crisis, vivir es una crisis, o sea, naces y duele, nacer duele, crecer duele literalmente, las rodillas duelen, ¿no se acuerdan? O sea, duele, crecer duele. Entonces, pues, vivir es un constante proceso de desapego, es incómodo, a eso viniste justamente, a desapegarte hasta de tu cuerpo. El último proceso de desapego es que le dices adiós a tu mismo cuerpo que usaste en los cuantos años, y a veces ni te despides ese putazo, y ni te avisa. Entonces, sí, hay una crisis bien cabrón. Ahora, en valores, pues sí, muy grande. Creo que también por eso tuvo cierta pegajosidad, ¿verdad? Mis videos. Pues sí, porque fue como hablar de las cosas que todos estamos ahí como queriendo decir, pero no decimos, pero nos da miedo, pero nos da pena, y ahí la traemos todos. La conferencia habla nada más de lo que genera el dinero.